No dejes de estar con Ollas S, te ofrecemos ahora el atendimiento extraordinario. Si tú quieres ser un representante de Ollas S, si tienes a partir de 18 años para Ziba, eres hombre o mujer, te puedes capacitar y manejar tu tiempo, hacer tu propio negocio, ser tu propio jefe y ganar muchos premios, incluso muchos viajes. Ollas S. Ollas S, te ofrecemos ahora el atendimiento extraordinario. Estamos vendiendo tezenos, alquilando casas, vendiendo tu casa, así que puedes entrar en contacto con nosotros. Es solo llamar directamente al número 9, 4125-1228. Central Latina también te ofrece el atendimiento de envío de dinero. ¿Quieres mandar dinero a Bolivia o a cualquier parte del mundo de Latinoamérica? Tenemos los precios más en cuenta. Venga entrar en contacto con nosotros. Estamos en la Zúa Coimbra 435. Ollame al 9-6559-1118. Sua Coimbra 435. No necesitas salir de casa. Hacemos tu envío directamente aquí, desde São Paulo, Brasil y desde nuestro lugar, a través de una llamada y de un pix. Entre en contacto con nosotros. Muchas miradas afligidas. ¿Quieres ir a Zío de Janeiro? Nos estamos marchando a Zío de Janeiro, señores y señoras, este día 7 de abril. Sí, esta semana. Es solo llamar al número 94843-1919. El pasaje está 210 reales. Está incluido el paseo completo, transporte de ida y vuelta, desayuno y almuerzo. Atención, aparte de esto, también tenemos un proyecto extraordinario. Allá, por 45 reales aparte, puedes pasear por los lugares turísticos de Zío de Janeiro. Vámonos con Dani Brito, Zay Turismo, aquí a Zío de Janeiro. 94843-1919. Entre en contacto con nosotros. Medicina alternativa. Estamos haciendo el atendimiento en la área de acupuntura, moxaterapia y mucho más. Quiero explicarte algo. Aquí, juntamente con la medicina alternativa, nosotros estamos ofreciendo la solución a problemas o dolores generalizados en dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor en la pierna, en la espalda, hernia de disco, columna vertebral, problemas de postura, escaliose. ¿Qué es cuando te quedas chuequito, chuequito? ¿No ves? Ansiedad, depresión, estrés y mucho más. Ya, estamos localizados en la Zúa Coimbra número 90, box de número 2. Ya, Zúa Coimbra 90, box de número 2. Medicina Oriental Mantis. Venga con nosotros. Es una alternativa de una medicina oriental, más aplicada por médicos bolivianos, ¿no? De medicina natural. Entre en contacto con nosotros o Medicina Alternativa. Es el fuego que arde en mí, la esperanza de vivir. Es el fuego de tu amor, que renueva mi pasión. No dejes de estar con el Vauter. Te ofrecemos el atendimiento en el área de contabilidad, abertura de CNPJ, encesamiento de CNPJ, hacemos traducción en diversas áreas ahí, hacemos el certificado digital y mucho más. El Vauter está atendiendo a todos con mucho cariño y con mucho amor. Estamos localizados aquí en lo que es la Zúa Breser, 1167A, subiendo las gradas. Entre en contacto con nosotros, llamando al 9-4689-5968. Vauter. No dejes de estar con Fair Play. Estamos en la Zúa Coimbra número 148. Estamos con tenis deportivo, poleras deportivas, tenis deportivos en mega promoción. Puedes llamar al número 95309-1799 o venir a la Zúa Coimbra 148 hasta las 7 de la noche todos los días. Y atención señores, estamos con la promoción del atacado. En la compra acima de 6 poleras, ganas un descuenta mega especial. Poleras deportivas de 120 por 100 reales. Venga con nosotros, Zúa Coimbra número 148. Vámonos a la historia. A la una, a las dos y a las tres. Comenzamos. Abre la maleta. Abre la maleta ahora. Calma, este, 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 por favor, espere un ratito. El joven comenzó a abrir la maleta. El joven no, el señor, ¿no? El comenzó a abrir la maleta. Y el policía comenzó a revisar. Miró la parte de encima de la maleta. Y allí había sopas, cremas y todo eso. Sopas masculinas, más que todos la de él. O supuestamente la que sería de él. Y cuando el policía dijo, move esta maleta más para dentro. Quiero ver lo que hay ahí dentro. Lo que hay ahí dentro? Lo que hay ahí dentro? Este, calma. ¿Se está nervoso? No, parece que se está nervoso. No, no, este, no, este, yo. Abre entonces la maleta, por favor. Abre luego, por favor. ¿Está con problema o qué? En el momento que él abre la maleta y va más a fondo de ella. El policía encuentra los sacos de kilos de la droga. ¿Qué es eso? ¿Vocé traficante? ¿Vocés son traficantes? ¿Vocés están presos? ¿Onde hay más droga aquí? ¿Vocé también, moza? ¿Ela sabe? ¿Ela sabe de esto aquí? ¡Fala! ¿Vocé está sabiendo de algo, moza? ¡Encosta ahí! No, 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 no. Ella no sabía de nada. Ella, ella... Es mi enamorada. Ella no sabe de nada. Yo solo estoy veniendo con ella aquí porque... Nos conocí a poco tiempo. Ella no sabe de nada. ¿Se es mula? ¿Vocé es mula? ¿Vocé fica levando a carga? ¡Fala la verdad, moza! Se están presos, los dos. No, yo no sabía de nada. Por favor, yo no puedo ir conmigo así a la cárcel. Yo no puedo ir. Yo, por favor, yo no puedo hacer eso. Por favor, no me pueden llevar a la cárcel. Por favor. Yo no sabía de nada. Ahora, él y yo somos encaminados a la cárcel. Inmediatamente seríamos intimados por la policía para prestar un depoimento y enseguida ser presos. Inmediatamente seríamos intimados por la policía para prestar un depoimento y enseguida a la cárcel. ¿Vocé no? ¿Vocé no tiene vergüenza, no? ¿Vocé tiene un hijo aquí, po? ¿Es esa vida que se quiere para su hijo? No, señor. Yo no soy. Yo no estoy envolvido en eso. Yo nunca he participado de ninguna venda. Yo nada que ver. Yo no sabía que él estaba con eso. Él es el que su? Es mi enamorado. ¿Vocé? Oh... Señor Martín. Ella está limpa. Ella no tiene ninguna pasión por la policía, ¿no? ¿Certeza? Certeza. Ella no tiene ninguna pasión por la policía, ¿no? ¿Nem aquí y ni fuera? ¿Embora otro cara ahí, oh? ¿O otro cara está buscado de tráfico de drogas, hein? ¿Ele está procurado por tráfico de drogas? ¿O otro es sujeira? La policía comienza a entrezogar al hombre que estaba conmigo. ¿Ela estaba envolvida? ¿Ela es mula? ¿Ella lleva mercadería de ustedes? No mientas, ¿eh? Vamos a descubrir, ¿eh? No, ella nada que ver. En serio, yo le llevaba a pasear y nada más. Ella, ella es, ella es mi enamorada. Ella no tiene nada que ver con esto, este... Ella no tiene nada que ver con esto, eh... Eso de ahí tiene nada que ver con ella. Ella no sabía de nada. Está bien. Yo quedé detenida por un día. Y al otro día, la policía me dice, yo no creo mucho en lo que él ha dicho, mas tú estás liberada. Y toma cuidado con quien enamoras, moza. Muito cuidado, ¿eh? ¿Tienes alguien para llamar? Voy a llamar a mi mamá. Ella, ella, ella está en Bolivia. O voy a ver, no sé, yo voy a dar un jeito. En cuanto yo salgo de aquel... de aquel lugar, yo salgo de aquella... de aquel centro de la policía federal, yo me quedé con mucho miedo. Yo no te voy a mentir. El miedo me dejó, así... ¿Sabes? Con tantos de celos. Yo no sabía qué hacer. Yo no sabía realmente qué hacer. O cómo comportarme en aquel momento. No, yo no sabía. Yo salí de aquella... de aquel lugar allí, donde era el centro de la policía federal. Y yo salgo de aquel lugar, un poco amedrontada. Yo no te voy a mentir. Yo salgo de allí, un poco amedrontada, con miedo, con descelos, ¿sabes? De que algo pueda pasar. Y que tal vez me van a prender, no sé. En esa hora, tú piensas todo. Y yo salgo de aquel lugar, y del lado de afuera, yo... trato de buscar una zodoviaria. Yo voy a irme a São Paulo, creo. Ué, ¿no iba a ir a Bolivia? No, es que estábamos yendo a São Paulo. Yo... pretendía trabajar, y yo no puedo volver a la casa así. Aquellos policías me llevaron hasta la zodoviaria y me dejaron allí. La zodoviaria, desde el punto allí de la policía federal hasta la zodoviaria, eran unos 20 minutos. De allí, yo agaseé una flota que me dejaría en São Paulo. Bueno, fue de esa manera que yo he salido de viaje. en medio del camino, yo llamé a mi suegro. Hola. Hola. la policía nos ha agasado. ¿Has dicho algo? ¿Has dicho mi nombre? ¿Alguna cosa? No, yo no he dicho nada. Yo calladita me he quedado. Yo no he dicho nada siempre. Nada siempre he dicho. ¿Seguro, no ve? No has hablado nada, ¿no ve? No, yo no he hablado nada. Yo me he quedado calladita. Yo tenía miedo. Tenía mucho miedo. Y yo no sé, ¿sabes? Este, y el otro fue preso. Sí, fue preso. El don Celestino fue preso. Mi Dios. Yo no sé qué vamos a hacer, pero lo único que tal vez podemos hacer es seguir. Y yo voy a resolver eso de ahí. Estamos sabiendo que él está preso. Pero no has dicho absolutamente nada, ¿no ve? No, yo no he dicho nada. Pero, ¿y qué va a hacer de él? Él no va a hablar nada. Espero. Yo solamente espero que no hayas dicho nada. ¿Ah? Espero que no hayas dicho nada porque es para tu bien con esta gente, con esta clase de gente. No puedes decir nada. Es mejor que te quedes callada. ¿Me has entendido o no? Sí. No digas nada. Te vas a quedar en silencio. Y vas a tener que esperar un tiempo ahora. ¿Cómo así? No, yo ya no quiero participar de estas cosas, mamita. No existe eso. Vas a tener que seguir con esto, ¿ya? Vas a seguir participando de esto, pero no ahora. Vamos a esperar por lo menos unos, tal vez unos tres meses. y de ahí vas a volver, ¿ok? No, yo, 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 yo no puedo volver a eso. Yo no quiero volver a eso. Usted no está entendiendo. Yo no quiero volver a esas cosas, ¿sabes? Yo no quiero. no hay otra, hijita. Y has entrado. Pero la policía casi me ha agasado. La policía me estaba prendiendo. Yo, yo no puedo volver a esas cosas. Disculpa, yo no, yo no puedo volver. Yo, yo no puedo volver a eso. Yo, yo, yo tengo miedo. Yo, yo tengo mucho miedo. Yo, dos meses, hijita. Y vuelves. Quédate tranquila. La policía no te va a hacer nada. Mira yo, tanto tiempo estoy en eso y nunca me han prendido a mí. Ya, entonces, quédate tranquila, ok? Quédate tranquila. Respira a fondo, eso mismo, ya? Y de aquí a dos veces nosotros vamos a encaminarte. Mientras tanto, venite a San Pablo. Te voy a dar una dirección. Ahí vas a llegar. Ya? Y tranquila. No va a pasar nada. Tranquila. Tranquila. Bueno. Fue de esa manera que yo, de alguna forma, he conseguido salir de ahí. O digo, ese día. Fue de alguna manera que conseguí. Llegando a San Pablo, yo no sabía más qué hacer. Tenía mucho miedo. ¿Sabes? Yo sentía que la policía tal vez me seguía o que tal vez ellos tenían todo planeado para encontrarme de nuevo. No sé, ¿sabes? Tenía un miedo, ¿sabes? Un miedo tan grande. Un miedo tan grande que yo no sabía cómo reaccionar o qué hacer. Yo no sabía. y yo tenía mucho miedo. ¿Y si ahora la policía me agaza? No sé. ¿Y si la policía me pilla una vez más? ¿Qué voy a hacer? No. Ahora tienes que tener mucho cuidado. No vas a pasar por nada. Quedate en paz. Bueno, mi suegro me tranquilizaba, pero yo no estaba tranquila. Yo no conseguía estar en paz con todo esto. No, yo no conseguía. Yo tenía miedo. Y cuando salía a la calle yo sentía que parece que la policía me seguía. ¿Sabes? cosas de loco. Yo me comencé a sentir así. ¿Y si me descubren? ¿Y si me quitan mi hijo? No, yo no quiero más. Yo no quiero más. Y fue de esa manera que yo intenté huir. Yo no quería más participar de esto, Pastor Moisés. Y fue de esta forma que yo dije conmigo misma yo no voy a ser más partícipe de estas cosas. Yo me voy a alejar de esto. Y yo no soy obligada a participar de estas cosas. Yo no soy obligada. Entonces, yo me voy a ir. Yo no quiero más saber de esto. Yo no quiero más saber de estas cosas. Yo me quiero alejar de estas cosas. Y para alejarme, si es necesario que yo me escape, yo me voy a escapar. mi suegro no necesita saber que yo me estoy escapando. Mi suegro no necesita saber de esto. Entonces, yo me voy a escapar y así yo me voy a conseguir salvar. Es lo que yo he pensado. Durante un mes y medio, yo decidí no llamar más a mi suegro. Yo decidí no entrar más en contacto. Y de esa manera decidí escaparme. Me compré un pasaje en una de esas flotas que son clandestinas. Y bueno, pues como ahí no habría un registro en un sistema, entonces mi suegro no me encontraría. Entonces yo he comprado como si estuviese yendo a Coimbra a comprar alguna otra cosa normal. Y compré un pasaje para irme. y yo compro mi pasaje y y el hombre me dice bueno, entonces su salida va a ser mañana. Vamos a estar saliendo a las 10, 11 de la mañana. ¿Está bien? Sí, está bien. Está un buen horario. Por mí no hay problema. Bueno, entonces mañana sí, este mañana yo no avisé a mi suegro y yo me salí con una mochila sin sopa mismo, ¿sabes? Así, para que nadie desconfíe de mí, para que nadie piense que yo estoy yéndome y de verdad yo alcé mis cosas y comencé a salir de allí. Comencé a salir de allí. Comencé a querer escaparme de allí. Eh, yo me salgo. He entrado en la flota como si nada hubiese acontecido. Me embarqué para irme y no volver más. Yo sé, mi papá necesitaba de ayuda. Yo sé, yo necesitaba de dinero. yo sé, pero al mismo tiempo, pastor, ¿de qué me adiantaba tener dinero y estar con miedo? ¿De qué me adiantaba tener dinero y al mismo tiempo tener miedo? no, yo, 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 yo no quería más eso, yo, 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 yo no quiero más eso. Entonces, yo dije, no, basta, yo, 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 yo no voy a seguir esa idea, yo, yo, yo voy a seguir mi vida, yo voy a seguir mi vida. Me estoy yendo allá a lo que es Bolivia. Me estoy escapando y yo me deshago del número de celular que me habían dado cuando llegué aquí esta última vez y me fui. Bueno, ahora sí, yo voy a poder seguir mi vida tranquila y nadie me va a necesitar molestar o atrapalhar mi vida. Yo voy a estar en paz, yo, yo, yo voy a estar en paz, yo, yo voy a estar tranquila. La flota estaba marchando y yo estaba marchando de una forma tranquila. Todo estaba normal. Llegué hasta Puerto Quijazo y de allí otra flota me agaza para irme directamente a Santa Cruz y de Santa Cruz irme directo a La Paz. Fue de esa manera que yo planeé irme Pastor Moisés. Fue de esa forma. Llegando en La Paz Llegando en Caranave Hijita que bueno que has venido hijita ¿Estás bien mamita? Sí mami yo estoy bien unos hombres te han venido a buscar ¿Qué? Sí vinieron a buscar unos parientes de tu pareja de tu marido de Sudi dijeron que tenían algo para ti y dejaron aquí una cantidad de dinero y yo dije que era mejor que todo eso se quede contigo nomás que te entreguen directo a ti más ellos dijeron que estaban muy ocupados y y bueno fue de esa manera que que yo preferí insistir a que ellos se queden más ellos no no quisieron quedarse y ahora ellos este ellos dejaron esta este monto de dinero dice que era para el tratamiento de tu papá como ellos sabían donde yo vivía como como han sabido donde es mi casa ellos dejaron un número de teléfono aquí para que te comuniques y un celular también dijeron que van a llamar pues ni viene llegado aquel teléfono comienza a sonar mi dios aló hola hola hijita qué bueno saber que estás en bolivia estate un mes pues y después ya sabes lo que tienes que hacer sí pero este yo no quiero más y como ustedes saben donde yo vivo como ustedes saben donde es mi casa como 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 ustedes conocen aquí mamita nosotros 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 sabemos todo hijita todo ya este pero este pero pero la verdad es que ellos ellos sabían todo de mí pastor moisés ellos saben donde yo estaba piensas que no sabemos que te has comprado pasaje en tal empresa en Coimbra ustedes me están siguiendo querida si cuentas algo a la policía vas a colocar en riesgo a todos nosotros tú no te puedes salir de esto no hay como te salgas de esto piensa en su nieto por favor piensa en su nieto por favor querida no se trata del amor a nieto en esto no hay familia hija una vez que entras en esto no puedes salir más yo tenía miedo ahora mi suelo yo sabía lo que la ha hecho yo sabía lo que él ha hecho yo sabía lo que él hizo yo sé lo que él hizo y yo tenía miedo yo tenía mucho miedo que voy a hacer ahora yo no puedo más con esto él me va a cualquier sato a cualquier sato me van a gastar tienes que traer una carga más tienes un mes para esperar y después vas a traer qué bien que ya estás en bolivia más llorada con des celo con miedo no sabía qué hacer yo no quería más ir pero mi suegro aquel hombre aquel hombre perverso él me dijo mira tienes que cuidar a tu papá hijita no queremos que le pase nada a tu papá o quieres que le pase algo a tu papá no no be tu amas a tu papá o no amas tu mamá es tan bonita tu mamá es tan buena ah si o no tu mamá es tan adorable una persona tan amable ah si o no ah no quisiéramos que pase algo con ellos si eso mismo pastor ellos me amenazaron amenazaron este mi familia me amenazaron a mí me amenazaron a a mis papás mi papá que es un hombre que tiene este cáncer aquel mes fue un mes difícil aquel mes fue un mes difícil mi papá estaba en La Paz haciendo sus tratamientos de quimioterapia y volvía aquí a Karanavi él no estaba mejorando mucho estaba flaquito papi estás bien si hijita mi cabeza ya no me duele tanto hijita ya estoy un tanto mejor mamita estoy bien nomás y vas a ver que voy a estar mejor todavía gracias hijita por pagar por pagar mi tratamiento yo no sé qué haría sin vos hijita yo no sé qué haría sin vos yo no sabía qué hacer yo no sabía qué hacer no hay de otra para hacer lo que estoy haciendo para salvar a mi papá tengo que seguir yo no quería seguir yo quiero salir de esto yo quiero salir de esto yo no quiero más estar aquí yo tendría hablar con mi suegro pastor yo he llorado yo me humillado le he dicho mira yo no quiero más estar en esto yo no yo no yo no quiero más me entiendes yo yo no quiero por favor no no me de que en esto yo te llego por favor déjame salir por tu nieto por favor no depende de mí no depende de mí tú has entrado tú estás ganando dinero yo no entiendo por que estás llorando es que casi me han prendido y si desta vez me agazan y si desta vez me prende nadie te va a agazar hijita vos no tienes histórico en esto ni nada bueno desta vez casi dos meses después de lo cosido nuevamente yo voy hasta puerto suárez de allá hagas una nueva carga si hagas una nueva carga de allá un nuevo caso que ahora me va a llevar a mí un nuevo caso que ahora se encarga de encaminar allá bueno este yo te voy a encaminar allá y vas a ir y quédese tranquila ya esta vez es un argentino mas como así no va a ser un boliviano no 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 ahora va a tener que ser el argentino un argentino me va a llevar hasta São Paulo Brasil estamos saliendo de Corumbá estamos saliendo de Corumbá con él y la carga que estamos llevando ahora era una carga mucho mayor era una carga mucho mayor esto de aquí no es mucho quédate tranquila ya nadie nos va a gastar hoy día no hay fiscalización vamos a salir de madrugada y de madrugada es más tranquilo viajar no se preocupe vamos 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 en cuanto estamos saliendo en cuanto estamos yendo debe ser una hora de viaje o menos una hora de viaje o menos la policía está en la frente haciendo blitz el policía acena para que nosotros paremos el caso donde nosotros estávamos encosta o carro ahí documento do carro e carteira de motorista CNH por favor documento da moza tambem pera aí eu te conheço você não é moza que a gente pegou faz uns dois meses como é mudou de namorado agora é era el mismo policía el mismo policía que me havia agasado la primera vez era él era el mismo policía me se conoció ué já trocou de namorado abre a maleta do carro él apunta el arma coloca a mão no volante você você coloca a mão no painel abre a porta sai do carro con calma sai do carro dos policías uno adelante outro atrás apuntando arma para nosotros mi hijo mi bebé estaba en la cadeirinha atrás abre o porta mala abre o porta mala cuando ellos abren la maleteira estaban ahí los kilos de droga ha você namora muito né com com traficante né vai dizer que você também não sabia quem é ele você está presa por favor não é o que você está pensando você está presa e desta vez pastor moisés me alchemaram y me llevaron a la policía federada un día inteiro allí ella no sabe de nada ella no sabia ah ha 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 en ese papino nosotros no vamos cair más ok se han sentado con me você traficante de droga no yo 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 no soy você traficante de droga no yo você traficante de droga no para de mentir para de mentir traficas ou no eres mula tu eres la que lleva las cargas ah no me mientas no me mientas quem es tu mandante quem te mandado conoces a este hombre en ese momento él me muestra la foto la foto de don de don alfonso mi suegro él él conoces a él yo no le conozco a nadie mira si vas a colaborar conmigo vas a ser presa por cinco años si no vas a colaborar conmigo yo voy a decir que eres una viciada en drogas y vas a perder a tu hijo me estás entendiendo me estás entendiendo y si yo quiero hacer eso yo lo hago me entiendes o no dime fala no yo no le conozco ese de aquí me muestran la foto de jorge el hijo del supuesto encargado de todas las cargas yo no le conozco yo no sé de nada eres mulo o no eres mula yo no sé de nada yo no sé de nada mira hay pruebas hay muchas pruebas contra ti aquí y tú te vas a quedar presa el juez va a determinar unos cinco años y hasta que tengas tu audiencia unos seis años de tu vida vas a votar aquí y si colaboras todo bien cito yo puedo decir que nos has ayudado y tal vez ganes una libertad condicional no sé porque no intentas yo no puedo no 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 yo no sé de nada ay pastor moisés fue fue así que mi tesoro de vida comenzó fue de esta manera que mi pesadilla de esta vida comenzó caí caí en los brazos de mis consecuencias bueno la primera cosa es que tu hija va a ser tomada o tu hijo será tomado no no me puedes separar de mi hijo calma no puedes estar con él en la cárcel él va a estar asistida asistido por una compañía y cuando salgas te lo entregaremos no yo no yo no quiero perder a mi hijo todavía vamos saber porque probablemente tú probablemente tú tengas que que colaborar en algo porque quien quiere que un niño crezca en un centro de rehabilitación nadie yo no quiero perder amigo por favor yo no quiero entonces contanos lo que sabes yo no sé de nada yo no sé de nada me quedé seis meses en la cárcel pastor Moisés seis meses y prácticamente durante esos seis meses no me dejaron ver amigo seis meses en la cárcel hasta hasta que mi audiencia fue tomada el juez como se trata un primer caso de droga y de tráfico de droga es un primer caso de una mujer de la señora hoy día entonces la sentenciamos a cinco años y medio de cárcel cumplidos en seguime cesado cinco años mami ¿dónde estás hijita? ¿por qué no avisas nada? no sabemos nada de vos hijita ¿dónde estás? mamí ¿dónde estás hijita? no puedo decir habla de una vez por todas ¿qué está pasando hijita? ¿por qué estás llorando mamita? contame hijita ¿qué está pasando contigo mamita? contame yo soy tu mamá contame estoy presa mami estoy presa me han prendido estoy en la cárcel ¿cómo así hijita? ¿cómo así que te han prendido mamita? ¿cómo así que te han prendido ¿qué cosa has hecho? ¿qué has hecho? para pagar el tratamiento del papá yo estaba llevando droga a Brasil yo llevaba las cargas ¿eres drogada? no no yo no uso yo yo no uso yo 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 no uso yo mamá mamá se quedó en silencio se puso a llorar y me colgo el teléfono mamá no mami mamá no me cuelgues mami la cárcel la cárcel es el peor lugar que te puedes quedar y peor la cárcel donde están los extranjeros muchos piensan que entre mujeres tal vez sea más calmo no la cárcel entre mujeres a veces puede ser mucho peor allí adentro aprendes a robar allí adentro aprendes a matar a traficar todo para sobrevivir yo no quiero estar aquí yo no quiero estar aquí yo no quiero estar aquí te vas a quedar en la celda número 68 en ahí te vas a quedar me hacen entrar en un lugar donde hay puros extranjeros y todas son mujeres es un cocedor una cárcel con un olor horrible no daba para quedarse en aquel lugar comienzo a caminar por aquel cocedor y las chicas las mujeres te escupen te insultan oh carne nueva ha llegado ah carne nueva perfumada perfumada que delicia mmm llegó nueva comida fresquita vamos vamos a tener cena hoy día me daba asco me dejaron en una celda apretada que no había cama para todas vas tener que dormir en el suelo yo me recuerdo que la señora de allí una mujer que comandaba la celda o sea que cada celda en la cárcel tiene su representante por lo menos donde yo estaba y en aquella celda la mujer le dijo a la guardia aquí ya estamos llenos ella no puede entrar aquí mira no eres tú que decide eso ok ella va a entrar aquí punto final pero aquí ya estamos llenos ella no puede entrar aquí ella va a entrar aquí y punto final ok pero no tenemos espacio entra ahí si ella va entrar aquí algo puede pasar yo tenía miedo ella va entrar aquí punto final ok yo entre pastora me hicieron entrar allí aquí no hay cama vas tener que dormir parada no vas encostar en mí si encostas en mí aquí si me tocas aquí la cosa va quedar fea mujeres hablando como hombres traficantes de drogas la gran mayoría que estaba allí está presa por qué fia hey se está presa por qué yo era mula es así todo mundo comienza así yo no voy a quedarme con eso bueno en el tercer día que yo estaba en la cárcel señora hay una llamada para usted desde Bolivia llamada desde Bolivia si usted quiere atender claro como desde Bolivia consiguen llamarme a la cárcel quien podría hacer eso aló hola hijita mamita mami tu papá se ha ido esta historia continua mañana y mañana yo creo que finalizamos la historia muchas gracias por asistir un abrazo de oso y que Dios te bendiga no no Gracias por ver el video. 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 No dejes de estar con los apoyadores del programa. Estamos con CMIB. Gracias por ver el video. Cuidado, cara. Cuidado, pera. Y cuando yo te necesito, siempre estarás aquí. Bueno, no dejes de estar con el Dr. Luis Díaz. Estamos en la Zúa Coimbra número 435. Atendemos en la área jurídica. Procesos, demandas, cobranzas, acompañamiento a la policía, tutelas y mucho más. Llámenos al 98159-1676. Dr. Luis Díaz, el abogado del programa. No dejes de estar con Gus y Gus. Hacemos la traducción de tu cartera de motorista. Atención, traducimos tu cartera de Bolivia, de Perú, de Paraguay, de Argentina, de cualquier lugar de la Latinoamérica. Y hacemos validar por 10 años aquí en São Paulo, Brasil. Y aparte de esto, también resolvemos problemas de multas, licenciamiento y PVA. Tenemos una parcería con un despachante junto a Gus y Gus. Atención, no solo esto, nosotros también realizamos el atendimiento en trámite de documentos. Nosotros hacemos trámite temporario, permanente, hacemos segunda vía, hacemos lo que es el atendimiento de renovación y mucho más. Tanto la primera vía también, quieres sacar tu documento, nosotros te podemos ayudar con Gus y Gus. Y no solo esto, papachos, nosotros también hacemos CPF. Es una de las cosas más prácticas. Gus y Gus te ofrece todo completo. Ah, también, hacemos la doble nacionalidad. Así que puedes hacer tu doble nacionalidad sin perder tu identidad. Venga con Gus y Gus, 982890690. Zua Costa Valente 306. Venga con Gus y Gus, junto a mi amigo, a mi querido amigo, Don Moisés. Gracias por estar en sintonía de la live y no te lo pierdas la historia mañana. Un grande abrazo, papachos. Les dejo con la cholita. Bye, bye.